Última hora en CMI. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. El gobierno descartó hace pocos minutos racionamientos en el país. Tras verificar el estado actual del sistema energético, el presidente Juan Manuel Santos y los representantes de las empresas generadoras y distribuidoras de energía le van a apostar al ahorro de los colombianos. En la Casa de Nariño se encuentra Francis Sepúlveda con las medidas adoptadas. Francis. Así es, muy buenas noches, Erika. Mire, después de una larga jornada, el presidente Juan Manuel Santos con generadoras y distribuidores de energía y analizar la realidad del sector energético, CMI ha conocido las tres conclusiones que ha llegado el gobierno nacional. La primera, descarta de lleno ya un apagón. La segunda es que a través de una expedición, de una resolución que en pocas horas hará la Comisión Reguladora de Energía y Gas, la CREC, va a autorizar que la industria autogenere su propia energía. Es decir, industrias como cementeras, petroleras, van a tener esa autogeneración de energía para ahorrar cerca de 500 megavatios. Y también ya se definió cuál es ese precio que van a ser ahorrados para los usuarios que también tengan ese consumo menos de energía. Por ejemplo, en las facturas, ya se ha establecido por parte de la CREC ese precio que va a ser de 450 pesos por cada kilovatio hora ahorrado. Y así, de la misma forma, si desperdician o derrochan también energía, ese será el valor de 450 kilovatios pesos, 450 pesos por cada kilovatio hora ahorrado. Y también para aquellos usuarios que no acojan esa medida de consumir menos energía. Esta información será ampliada más adelante y por ahora seguimos con más titulares. ¡Generadores de energía descartan apagón! XM recomienda cortes programados por seis semanas. ¡A alerta por dramática caída del nivel del embalse de Betania en el Huila! ¡Lluvias de marzo y abril no alcanzarán para recuperar nivel de embalses! ¡Senado pide renuncia de integrantes de la Comisión de Regulación de Energía! ¡Culpable exalcalde Samuel Moreno por carrusel de contratos en Bogotá! ¡Mueren dos soldados en emboscada del ELN en Antioquia! ¡Se acaba la rumba extendida en Bogotá! ¡Oposición venezolana anuncia plan para buscar salida del presidente Maduro! ¡Va Cristiano, acompaña a James! ¡Va Cristiano, acompaña a James! ¡La quide Cristiano por el medio! ¡Le pegó James, gol! Con gol de James Rodríguez, el Madrid avanza a cuartos de final de la Liga de Campeones. ¡Parecía el rechazo imperfecto del Nemi! ¡Iba quedando a Neide! David Ospina, héroe en clasificación del Arsenal a cuartos de final de la Copa FA Cup. Empresario colombiano se declaró culpable en caso de corrupción de la FIFA. La de hoy ha sido una jornada de intensas reuniones entre el gobierno nacional en cabeza del presidente Juan Manuel Santos y también los representantes, los delegados de las empresas distribuidoras generadoras de energía en el país para adoptar una serie de medidas que permitan conjurar la amenaza de un inminente apagón en el territorio nacional. Profundicemos, Francis Sepúlveda, volvemos con usted en la casa de Nariño acerca de esas medidas que se van a conocer en los próximos minutos y que de manera anticipada se las cuenta CMI, la noticia. Adelante. Erika, volvemos. Así es, efectivamente. El presidente Juan Manuel Santos primero se reunió con las empresas generadoras de energía eléctrica y a pesar de esa recomendación que se conoció muy temprano por parte de XM, esa operadora de energía donde le ha dicho al gobierno que se deben hacer racionamientos programados entre 6 y 9 de la noche a cierta cantidad de horas, pues el gobierno se la quiere jugar por el hecho de que tengamos conciencia todos los colombianos de ahorrar energía y así no llegar a ese riesgo de hacer cortes programados ni que tampoco se presenten esos apagones. Incluso la misma Ángela Montoya quien es la representante de las empresas de energía eléctrica descartó de lleno también este apagón luego de la reunión que sostuvo con el presidente Santos. Muy bien, Francie, lo cierto es que como usted comentaba hace un momento desde la Casa de Nariño en las últimas horas se ha conocido una carta de esa empresa XM que es la filial de ISA en la cual se ha recomendado al gobierno adelantar cortes de energía programados durante al menos 6 semanas para recuperar la capacidad de generación del sector eléctrico en el territorio nacional. La fila de interconexión eléctrica la firma XM recomendó a través de su junta directiva racionamiento programado del 5% diario durante 6 semanas consecutivas. Así lo señaló la compañía al señalar que la sugerencia se da por el debilitamiento del sector energético tras la salida de las plantas de guatapé y termoflores. De igual manera los riesgos vienen en aumento por el incremento en la demanda de energía que supera el 10% en los últimos dos meses. Los gremios del sector reaccionaron. Cada vez son más evidentes y más latentes XM ha advertido el tema la semana pasada lo advirtió la directora de XM que es el operador del mercado y lo que estamos esperando ya es un anuncio formal sobre ese tema de qué tanto o qué tan profundo puede llegar a ser. Acolgen advierte que las plantas ya sufren en materia de potencia. Si los colombianos no ahorramos en las horas pico de 6 a 9 de la noche va a existir una necesidad de un racionamiento. Los cortes temporales serían en las horas pico es decir entre las 6 de la tarde y las 9 de la noche. Bueno y por su parte el presidente Juan Manuel Santos recomendó a los empresarios adelantar el horario laboral y pidió que permita que sus trabajadores puedan ingresar una hora antes a trabajar como medida para reducir en un 5% el consumo de energía. La propuesta a los empresarios la hizo el jefe de estado como una medida para que se logre superar este fenómeno del niño que dijo es el más fuerte de la historia del país y ante los bajos índices de los embalses que hoy por hoy registran niveles preocupantes. Muchas empresas pueden comenzar su horario una hora antes y cambiar y dejar que la gente salga una hora antes de su salida cambiar el horario para evitar tener que utilizar más energía. hay muchas formas. El presidente Juan Manuel Santos lanzó además el programa Apagar Paga un plan de incentivos que busca ahorrar el 5% de energía en los hogares colombianos hasta el mes de mayo. Ustedes lo van a ver y si todos participamos en esa campaña pues nos vamos a beneficiar inclusive los que ahorren las amas de casa que ahorren le van a significar un ahorro a la familia en plata ahorran energía y ganan plata. El primer mandatario dijo finalmente que el próximo primero de mayo se reactiva la hidroeléctrica de Guatapé tras la consecución de unos cables que llegarán al país en los próximos días desde México. Precisamente un grupo de trabajadores de empresas públicas de Medellín EPM ya se encuentra en México se estima que la próxima semana volverán al país con los cables que se requieren para la reparación que tiene fuera de servicio por un daño a la hidroeléctrica de Guatapé en el departamento de Antioquia. La compañía estima que ese arreglo podría costar más de 20 millones de dólares. Un equipo logístico de EPM está en este momento en México. Ya adquirió los cables y está al frente del proceso de importación para poner en funcionamiento la central hidroeléctrica de Guatapé que se encuentra fuera de servicio desde el 15 de febrero por un incendio. Más o menos la operación completa la compra de los cables más el transporte más toda esta parte logística está oscilando entre 20 y 25 millones de dólares. EPM espera que a finales de la semana entrante los cables y unos 20 técnicos mexicanos lleguen al país para que las dos primeras unidades entren en mayo y en septiembre estén funcionando las ocho que conforman la central. El gerente de EPM estuvo en el Consejo de Medellín donde se aprobó la apelación de la alcaldía para retomar el análisis de la venta de acciones que EPM tiene en Isagen por valor cercano a 1.4 billones de pesos. Bueno, pero es que el panorama no es alentador. El director para Colombia de EMGESA Lucio Rubio reportó una disminución en el embalse de Betania para las operaciones del Quimbo superior al 20%. Hoy, el embalse de Betania en el departamento del Huila está en 59% de su capacidad. Entre julio de 2015 y febrero de 2016 el embalse de Betania para la hidroeléctrica el Quimbo estuvo en promedio en el 78% pero en los últimos días ha venido descendiendo llegando al 51%. En estos momentos Quimbo tiene un 40% y Betania un 52%. De acuerdo con EMGESA operador de la planta la disminución es como consecuencia del mayor esfuerzo para cubrir la demanda de energía que dejó de generar Guatapé y Termoflores. Se vienen demandando la utilización de los embalses para cumplir con las obligaciones de energía firme y entregar la energía que requiere el abastecimiento de la demanda para Colombia. El dirigente señaló que la demanda de energía se ha disparado por lo que debe haber una mayor conciencia de los consumidores. Por su parte el ministro de Ambiente Gabriel Vallejo advirtió que las lluvias que pronostican las autoridades meteorológicas para los meses de marzo y abril no van a ser suficientes para aumentar el nivel de los embalses utilizados para la generación de energía. Aunque se estima que en los próximos días aumentarán las lluvias en varias zonas del país estas precipitaciones serán deficitarias. Tendremos por ello déficit de alrededor de un 20% como ya lo señalábamos. Por esta razón el Ministerio de Ambiente asegura que estas lluvias no alcanzarán para cubrir el faltante de agua generado por el fenómeno del niño. El mes de marzo todavía muy complejo en términos del fenómeno del niño. Hoy el país ha empezado a ver en ciertas zonas del territorio fundamentalmente en la región andina lluvias son lluvias aisladas que nos ayudan pero nos ayudan muy poco frente al déficit hídrico que estamos teniendo de precipitaciones. El IDEAM pidió a los colombianos no confiarse por las lluvias que se registrarán en diferentes puntos del país pues los efectos del fenómeno del niño irán hasta junio. Y el Senado en pleno exigió la renuncia de los miembros de la Comisión de Regulación de Energía y Gas la CREC a quienes responsabilizan por la crisis energética que se está presentando en el país. Esto según constancia que redactó y leyó ante la Corporación del Senado el senador del Centro Democrático Iván Duque Márquez. Dejamos acá una constancia firmada por miembros de distintos partidos y por la bancada del Centro Democrático solicitando la renuncia de todos los comisionados de la Comisión de Regulación de Energía y Gas y que el gobierno proceda a renovar esa comisión con personas idóneas. Un juez profirió la primera condena contra el exalcalde de Bogotá Samuel Moreno por el llamado carrusel de los contratos. Se trata de la culminación del primero de tres procesos que adelanta la justicia contra Moreno. Procuraduría y Fiscalía piden una condena de 24 años para el exmandatario de los capitalinos. Tras más de dos años de un arduo proceso judicial el juez 14 de conocimiento tomó una decisión. El suscrito juez anuncia un sentido de fallo de tipo condenatorio en contra del ciudadano Samuel Moreno Rojas. El juez fue más allá y calificó las conductas punibles de Samuel Moreno. No pueden ser llamados sino empaones de cuello blanco desequilibraron las arcas del erario público y como una feria económica repartieron los dineros que los ciudadanos de a pie contribuyeron al distrito. Acto seguido la Fiscalía pidió la máxima condena para el exalcalde. Para un total de 288 meses de prisión es decir 24 años de prisión a lo que el propio Samuel Moreno se opuso. Para que usted tenga en cuenta en la tasación la carencia de antecedentes penales que es una de las circunstancias de atenuación punitiva. Dentro del juicio seis testigos fueron clave para la condena del exalcalde. El exsecretario de Salud Héctor Zambrano el contratista Emilio Tapia el exconcejal Hipólito Moreno el contratista Julio Gómez el exsubdirector jurídico del IDU Inocencio Meléndez y también Iván Moreno hermano de Samuel Moreno. Con esta tenemos por el tema del carrer de la contratación 25 condenas hay que recordar que cuando iniciamos este caso habían únicamente dos condenas. El próximo 29 de marzo se conocerá la pena definitiva que deberá pagar Samuel Moreno por el contrato de ambulancias. Dos soldados murieron en una emboscada que fue registrada por cuando realizaban un patrullaje en una zona rural en el Bajo Cauca antioqueño. Los soldados hacían parte de una patrulla que se movilizaba por la vereda Puerto López del municipio de El Bagre. Los dos uniformados murieron en el momento de los hechos como consecuencia de los impactos de fusil. El ejército atribuyó el ataque al frente Darío Ramírez del ELN. El ministro de Defensa Luis Carlos Villegas aseguró que faltan muchas horas de discusión antes de poder acordar un cese del fuego bilateral con las FARC. Explicó que hay una negociación muy difícil para establecer dónde, cuándo, quiénes, durante cuánto y qué se puede hacer o no en las llamadas zonas de concentración de la guerrilla. La labor de la fuerza pública contra el terrorismo por tanto, dice el ministro, todavía no ha terminado. Y la fiscalía solicitó que el alcalde de la ciudad de Yopal en Casanare, John Jairo Torres, quien fue capturado en las últimas horas junto a su esposa, sea enviado a la cárcel por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según la investigación, Torres y su esposa aumentaron en 50 mil millones de pesos su patrimonio de forma injustificada entre el año 2012 y 2015. Al parecer, recibieron esos dineros por la venta de lotes que forman parte de un predio que estaba en extinción de dominio. En las próximas horas, el juez de garantías del caso decidirá si envía o no a la cárcel al mandatario Casanareño. El ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, respondió a las preocupaciones del procurador frente a los procesos penales que se adelantan contra miembros de los partidos de oposición. Cristo pidió al jefe del Ministerio Público que acompañe estos procesos penales, pero no solo de la oposición, sino de todos los colombianos que lo requieran. Sin embargo, en tono enérgico, rechazó las declaraciones de quienes dicen que el presidente Juan Manuel Santos está influyendo en las decisiones judiciales supuestamente concertadas con magistrados, con jueces y también con fiscales. Al respecto, agregó que no se puede jugar a deslegitimar a la justicia colombiana en su conjunto y que tampoco se puede descalificar a priori cualquier determinación judicial. La alcaldía de Bogotá tomó la decisión de tumbar el decreto firmado por la administración de Gustavo Petro que extendía el horario de rumba en al menos 250 establecimientos de la ciudad capital. Según explicó el secretario de Gobierno Miguel Uribe, una evaluación a la medida determinó que no hubo claridad sobre los criterios para autorizar un horario hasta las 5 de la mañana en algunos de estos lugares. Esto derivó en un aumento en las cifras de riñas, accidentes de tránsito, hurtos y homicidios en las zonas donde se había autorizado la rumba extendida. Desde esta semana todas las discotecas, bares y restaurantes deberán entonces cerrar a las 3 de la mañana. En los próximos días se va a hacer un trabajo con los propietarios de estos negocios para empezar a diseñar un esquema que a futuro permita ampliar el horario pero solo en algunos puntos específicos. Las utilidades del sistema financiero alcanzaron los 13,3 billones de pesos durante el año 2015. Esto según el reporte entregado por la superintendencia financiera, los establecimientos de crédito superaron los 10 billones de pesos en utilidades de los cuales 9,6 billones corresponden al sector bancario. Los fondos de pensiones también lograron utilidades por 5,8 billones de pesos. El precio del dólar subió 19 pesos en esta jornada. Indicadores económicos en CEME. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana miércoles será de 3,155 pesos con 90 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa entre 1,130 pesos y la venden entre 1,160 pesos. Un euro cuesta 3,430 pesos con 90 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a un dólar con 21 centavos. El azúcar se transó en 14,87 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en 36 dólares con 33 centavos. Una acción de Copetro cuesta 1,340 pesos. El índice de capitalización de la Bolsa de Valores de Colombia bajó 0,96% a 1,294 puntos. La acción de Odinza fue la que más subió con una valorización de 4,19% a 8,700 pesos. La acción de Copetro fue la que más cayó con una pérdida de 5,96% a 1,340 pesos. A continuación ya está con nosotros Paula Viloria y todas las novedades del mundo de la tecnología en CMI en línea. ¿Alguna vez ha estado a punto de comprar un televisor pero se encuentra con la sorpresa de que no entiende cuando le hablan de conceptos como 4K, HD, SD o Full HD? Hoy en CMI les explicamos las diferencias entre estos conceptos. Para empezar tenemos que aclarar qué es resolución. Este término hace referencia al número de puntos de luz que tienen las pantallas de televisión a los que se le llaman pixeles. Es decir, que la resolución va asociada a la nitidez con la que usted ve las imágenes en su televisor. A mayor número de pixeles o puntos de luz mayor nitidez. En Colombia las principales resoluciones con la que usted puede encontrar un televisor son la resolución HD, Full HD y Ultra HD. Las pantallas HD tienen una resolución de 720x1080 píxeles. Este tipo de televisores son más económicos y permiten ver una imagen de buena calidad. Sin embargo, para los que quieran una resolución más alta están las pantallas Full HD las cuales tienen una resolución de 1920x1080 píxeles. Estas son más nítidas que las HD y son las que están en la mitad del escalafón en lo que a pantalla se refiere. Finalmente, tenemos la definición Ultra HD o también conocida como 4K. Estas son las pantallas con la nitidez más alta del mercado colombiano. Tienen una definición tan alta que permiten ver contenidos con una calidad ocho veces mayor a las de un televisor HD. Cuando se trata de comprar un televisor, el punto está en saber diferenciar entre lo que usted necesita y lo que usted quiere porque así consiga la tecnología más alta del mercado, por lo menos en Colombia, le será complicado conseguir contenidos en 4K o ultra definición. Feliz noche para todos. Y bueno, nos vamos. Hasta aquí las noticias a las 9 y 30 más SEM. Yo los espero a las 8 y media con la información internacional. Feliz noche. Chao. Chao. Chao.